Estamos cansados de que no podemos trabajar seguro, tenemos diariamente robos, yo ya tuve particularmente dos, acá en la zona de la Valle, al 8100, donde me robaron dos celulares, no el pasaje, sino los chicos que andan dando vuelta y esperan, uno directamente cuando llega, que lo que hacemos, tocamos bocina, en la espera esa se arriman y me robaron los dos celulares, el particular y el de la empresa. Hace dos o tres días en el cementerio, el tema de los floristas o de los cuidadores de coche, me robó la billetera también, o sea que estamos a la orden del día y en cualquier lugar. Si bien la situación es difícil en toda la ciudad, bueno en este caso puntualmente en Coronel Dorrego más complicada, ¿ustedes creen que con algún patrullaje, una intervención policial, esto podría ser menor la cantidad de hechos? Yo calculo que sí, yo particularmente vivo en la zona y veo muy poco patrullaje, es más, cuando estaba el destacamento sobre French, creo que no había tanto, tanto robo como que se lo respeta, pero veo muy poco patrullaje. Cuando entramos al barrio están pendientes de que entre un remis y estaciones y estás cobrando un viaje y se te arriman tres, cuatro personas armadas y estás ahí en el medio de la nada, no tenés nadie que te dé una mano, los vecinos están parados acá y están viendo cómo te están robando y no se meten. Antes vos tenías, cuando empezamos con esto de los remis hace muchísimos años atrás, uno tenía lugares donde decía no podés entrar, horarios donde uno decía no, a esta hora no, ahora lamentablemente no hay lugar, no hay horario, o sea, te roban acá en el medio de la avenida, pero en esos barrios puntualmente está muy acentuado el tema del robo y no es únicamente el tema de que vos digas, bueno, me robaron y me sacaron cosas materiales, o sea, los lastiman a los muchachos y ahí está lo grave, ahí está lo jodido, ¿me entendés?